Conejitos que llevan chalecos con botones dorados. ¿Cómo se le ocurren esas cosas? No creo que vendamos demasiadas copias, pero podremos sacar un pequeño margen. Nos gustaría publicar su librito, señorita Potter. Beatrix Potter veía el mundo de un modo distinto. Como sigas así, te borraré. Pero nadie más lo veía. He escrito un cuento para niños. Debería conocer a mi sobrina. Hace cacharros de loza. Cerámica, Miguel. Hasta que conoció a alguien... El señor Norman Ward. ...que creía en ella. He prestado una gran atención a su libro. ¿Qué otros libros ha supervisado? ¿Personalmente? Sí. Este será el primero. No me gusta que invites a esos comerciantes a entrar en casa. Traen polvo. Ahora, hemos creado un libro. Mi querida señorita Potter es usted escritora. La verdadera historia... ¡Carlota, ya basta! ¿Basta de qué? De hacer el tonto. ...tendrá lugar fuera de las páginas. Tu padre no lo aprueba. Y yo tampoco. Yo no querría casarme con un hombre solo porque fuera lo bastante rico para cuidar de mí. Pero significa eso que no puede amarme nadie. Beatriz, tienes la ocasión de ser feliz. Cógela. Descubre la extraordinaria historia... ...tu comportamiento de vuestro escaso respeto por el dinero de tu padre. Algún día ganaré suficiente dinero yo sola. ...de una mujer cuya imaginación... ...tengo la cabeza repleta de historias. ...inspiró al mundo. Nuestra hija es famosa, Helen. Tú eres la única que no lo sabe. Renée Selbeger. Mi querida señorita a su servicio. Igua McGregor. Y Emily Watson. Si apareciera alguien a quien yo amara, atropellaría hasta mi madre. No es una opción, padre. Debo seguir mi propio camino. Miss Potter.